¿Puedo pasar? Sí, pasa. Tú sabes que te amo Y sabes que te quiero Tú sabes que te llevo Y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero No tardes en venir Pues sabes que no puedo Y yo no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me hace muy feliz Si yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Pues sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Tú sabes lo que siento si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me hace muy feliz Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Pues sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Que tú sientes que te amo Y yo sé que tú sientes que te amo Y yo sé que tú sientes que te amo Y yo sé que tú sientes que te amo Y yo sé que tú sientes que te amo